Revisamos de inmediato la red social Instagram con el usuario del jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro Moros que indica lo siguiente, lo observan en pantalla y leemos el mensaje Atención, hoy 14 de octubre bajo el roble y el samán de la Academia Militar del Ejército ordené hacer cambios en el Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Ratifiqué al General en Jefe Vladimir Padrino López como Ministro del Poder Popular para la Defensa y al General Domingo Antonio Hernández Lares al frente del Comando Estratégico Operacional Designé en la Comandancia General del Ejército Bolivariano al Mayor General Joan Alexander Hernández Lares en la Comandancia de la Armada Bolivariana al Almirante Ashraf Andel Hadiz Suleyman Gutiérrez al Mando de la Aviación Militar Bolivariana al Mayor General Lenín Lorenzo Ramírez Villasmil asimismo en la Comandancia General de la Guardia Nacional Bolivariana queda ratificado el Mayor General Helio Ramón Estrada Paredes y al Mando de la Gloriosa Milicia Bolivariana el Mayor General Orlando Ramón Romero Bolívar al Frente de la Dirección General de Contrainteligencia Militar de GECIM y la Guardia de Honor Presidencial al Mayor General Javier Marcano Tábata y al Frente del Servicio Bolivariano de Inteligencia SEBIM al Mayor General Alexis Rodríguez Cabello asimismo renove los comandos de las Redis de la siguiente forma Mayor General Pedro Esteban González Ovalles en la Red Occidental Mayor General José Gregorio Martínez Campos en la Red y los Andes Mayor General Román Antonio Hernández Briceño Red y los Llanos a Royman Antonio Hernández Briceño al Mayor General Jesús Rafael Villamizar Gómez en la Red y Central mientras que al Mayor General Dilio Guillermo Rodríguez Díaz en la Red y Capital al Mayor General Juan Ernesto Zulbarán Quintero ratificado en la Red y Oriental y al Mayor General Wilfredo Alexander Medrano Machado en la Red y Guayana al Almirante José Rafael Hernández Apchi en la Red y Marítima e Insular Agradezco a quienes cumplieron su labor durante todo este tiempo frente a las importantes responsabilidades que llevaron a cabo de manera impecable y auguro éxito a quienes son llamados a servir la misión es la misma seguir garantizando la independencia, la seguridad y la paz tres bienes primordiales de nuestra amada patria esta información viene acompañada del siguiente video no me queda sino decirle Chávez vive la patria sigue independencia y patria socialista viviremos y venceremos le haremos siempre la llores nunca nosotros estamos del lado correcto de la victoria y el sumo no lo quita pero nadie nadie si digan lo que digan ellos así salgan con agarachas, con gritos, con signos, con lo que quieran pero esta fuerza armada no la quiebra nadie ni a su liderazgo, ni a su cuerpo orgánico de oficiales y de tropas que está pues en el territorio dando de sí con todas las dificultades que nosotros sabemos pero echando para nosotros echando para nosotros así que bueno, me quedo en este jefe creo que ha sido una sabia decisión de su parte todo este nuevo Estado Mayor Superior vamos a luchar unidos y vamos a darle respuesta al pueblo de Venezuela por la paz, por la integridad territorial y dependencia de nuestro país adelante pues que Dios me lo bendiga para fortalecer el Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana este es el anuncio del jefe de Estado venezolano en la plataforma digital Instagram y teğan el aceite de educación